El Atlético de Madrid sumó tres puntos importantes, en su visita al Almería este miércoles. Se impuso por un a cero en duelo disputado, por la quinta jornada de la Liga BBVA. Los colchoneros volvieron a la senda del triunfo en la Liga de España, tras empatar el sábado pasado ante el Celta de Vigo por 2-2. Esta vez, el escenario de su victoria fue el Estadio Juegos Mediterráneos. El único gol del encuentro fue obra del defensa brasileño Joao Miranda a los 60 minutos de juego, tras aprovechar un tiro libre de coque. A través de un fuerte cabezazo, Miranda derrotó al arquero Rubén Martínez. Atlético de Madrid terminó el partido en su área, resistiendo los ataques del Almería, que no quería abandonar su estadio con las manos vacías. Con el resultado, Atlético de Madrid alcanza 11 puntos en la tabla de la Liga BBVA. Su próximo duelo será ante el Sevilla. Por su parte, el Almería permanece con cinco unidades, y ahora deberá prepararse para enfrentar de visita al Deportivo La Coruña.